¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy estoy por aquí para enseñaros novedades, novedades de Oriflame, novedades del catálogo número 7. Esta sección es, digamos, un poquito nueva y se va a alargar durante 4 catálogos, ¿vale? Así que nada, si tenéis especial interés en saber qué vengo a contaros en este vídeo, aunque ya lo estaréis intuyendo un poquito en la imagen y el título, pero bueno, si tenéis especial interés en saber lo que vengo a contaros, quedaros y seguid viendo este vídeo. Vengo en este vídeo con muchísima ilusión y ganas de contaros la nueva cajita que ha sacado Oriflame a la venta. Sí, os digo a la venta porque podéis adquirirla por 39,99 y si adquirís la primera tenéis el deber y la obligación de seguir con la suscripción hasta finalizar los 4 catálogos, desde el número 6 hasta el número 9, ¿vale? Es decir, nosotros pagamos la primera cajita que son 40 euros y tenemos que seguir pagando los 40 euros a lo largo de los siguientes 3 catálogos restantes. Esto para mí, para mi opinión, es bastante beneficioso en dos sentidos. Una de ellas porque vamos a tener algunos, ¿vale? No vienen todos, vienen creo que son 4, ¿vale? 4 productos nuevos del siguiente catálogo y los vamos a tener antes de que salga el catálogo porque haremos el pedido la última semana y no pasa nada que no hagamos pedido en ese catálogo concretamente porque automáticamente Oriflame nos mandaría la caja puesto que ya estaríamos suscritas a la primera. La primera la tengo por aquí que os la voy a enseñar y por supuesto la vamos a estar abriendo juntos, ¿vale? La vamos a estar abriendo en este vídeo juntos y vais a ver los productos que contienen y que vamos a ver en el catálogo número 7. Ha empezado en el catálogo número 6 porque es cuando nos han mandado la caja, la primera, ¿vale? Que sería la experiencia número 1. Luego en el 7 nos mandarán el 8, en el 8 el 9, ¿vale? Y si no recuerdo mal, en el 9 la siguiente, que serían las 4, ¿vale? Sería desde el catálogo 6, como he dicho antes, hasta el 9. 6, 7, 8 y 9, ¿vale? 4. De todas formas, os voy a dejar el enlace abajo para que vayáis directamente y veáis todas las condiciones y así pues verlo más tranquilamente, leerlo, podés pensarlo, etc. Porque la verdad es que 40 euros todos los meses durante 4 catálogos, bueno, todos los meses me refiero a 4 catálogos, pues se hace cuesta arriba, la verdad. Pero bueno, tenemos la opción que al menos ahí está, ¿no? La podemos coger tanto si somos líderes como si somos socios. Así que eso para mí ha sido lo más. Porque yo esto de ver tanto a las influencers, cuando les llegan las cositas, cuando les llegan las cositas de Oriflén, a mí pues me encantaría, la verdad, me encantaría. Y bueno, no me importa que no me manden los productos gratis, porque yo pues os los traigo de igual manera. Así que bueno, no me voy a enrollar mucho más, ni me voy a quejar porque la verdad creo que, bueno, al menos os traigo las cositas y sé que os interesan. De todas formas, pues comentadme abajo qué pensáis de esta caja, de esta suscripción. Aunque te obliga a seguir con el resto de las cajas y no es la típica suscripción que puedes cancelarla cuando quieras, pero bueno, no es una suscripción, digamos, normal como todas las que os he estado trayendo por este canal. Pero bueno, lo dicho, no me enrayo más y os voy a enseñar, vamos a abrir juntos la cajita de la nueva experiencia, de en concreto la número 1, como veis, ¿vale? Pues nada, la cajita me parece preciosísima. A ver, tengo que quitar el papel, porque si no, no la vamos a poder ver. Y viene bastante bien sellada para que no se salgan todos los productos. Así que bueno, pues nada, la voy a tener que romper, porque viene súper bien sellada, ¿vale? Esto se le quita y esta sería la caja, así se vería, así, tal cual, y no la voy a volcar mucho porque se cae todo. ¿Vale? Esa es la vista general. Ahí están los productos que nos vienen, aunque no veis dos de ellos que venían abajo del todo y debajo de... Viene desarmadita. Desarmadita, desarmadita. ¿Vale? Ahora creo que sí los vaya a poder ver. Ahí estaría. Vienen cuatro cosas en total. Pues nada, os voy enseñando y de paso vamos a irlo viendo también en el catálogo después. Viene esto de aquí, que es la nueva fragancia de peonía. Es de la Women Collection, la Radiant Peony. Sí, la Radiant Peony. El envase es precioso. De momento no la vamos... Bueno, sí, vamos a abrirla. ¿Por qué no? Vamos a abrirla. Y os enseño lo que es el envase por dentro. Vale, esta sería la caja sin el plástico. Concretamente esta tiene 75 mililitros. Creo que las anteriores venían más pequeñitas. No sé si de 50. No me hagáis caso, pero esta concretamente viene de 75. El envase, como podéis ver, es preciosísimo. Preciosísimo. Vale, tiene aquí las peonías. Vale, el taponcito es rose gold o oro rosado, igual que el pulverizador. Vamos a ponérnosla y a olerla. Esto huele de puro vicio. Huele súper rico. Fresquita, no es nada empalagosa. Y esto creo que es agua de colonia, ¿vale? No es perfume. Vale, pues esto por un lado. Luego tenemos un producto de NoBase. Con el que, para mi entender, haríamos y tendríamos ya la caja, entre comillas, vamos a decirlo, pagada. Bueno, sí, porque este producto, su precio real lo vamos a ver ahora en catálogo, pero sale sobre los 30,40 euros aproximadamente, ¿vale? Es un serún, no, un peeling, perdón, es un peeling con un 6% de alfa hidroxiácidos. ¿Qué son los alfa hidroxiácidos? Es un conjunto de ácidos, ¿vale? Naturales, que lo que hacen es ayudar a la piel a esfoliarse químicamente, ¿vale? No lleva partículas ni nada, sino que tú lo pones sobre la superficie de la piel. Y este producto solito hace esa renovación celular, ¿vale? A base, pues eso, de sus activos, de sus ácidos, que son principalmente ácido glicólico, salicílico, etc. De todas formas, ya os digo, ahora lo miraremos en catálogo para que tengáis más o menos, pues, los ácidos que son, etc. Los que lo componen. Es un tratamiento de 30 mililitros y viene en envase de gotero. Principalmente yo he hecho la suscripción por este producto, porque yo anteriormente he estado utilizando un limpiador facial en base gel que contenía un 5% de alfa hidroxiácidos y me fue estupendamente porque además ayuda con la textura de la piel. También ayuda a reducir manchas, en fin, es un todoterreno. Ya os digo que es un peeling, es un esfoliante químico, que no mecánico. ¿Vale? Pues el gotero es este y por lo que veo tiene bastante buena pinta en cuanto a tamaño y textura. ¿Vale? La textura, como veis, es acuosa. Y esta sería, como veis, la pipeta, ¿vale? En este caso el goterito. Cogemos el producto desde aquí, lo ponemos un par o tres de gotitas en la mano y se aplica por la noche. Y por la mañana, por supuestísimo y obligatoriamente, hay que aplicar factor solar, sí o sí, de alto espectro, ¿vale? De alta concentración, porque son ácidos que queramos o no, la piel se resiente, está, digamos, expuesta y es necesario. ¿Vale? Y los dos productos restantes que vienen en la caja son de maquillaje, ¿vale? Son un delineador líquido, tipo pincel, y un labial, que ahora veremos. Bueno, el delineador líquido es tipo pelo, ¿vale? Es tipo, no es de punta de fieltro, es de The One y es el Wonder Liner. ¿Vale? Yo tengo también el... Bueno, tuve el otro de On Color, que me fue muy bien, ya lo sabéis. Y bueno, este concretamente es el... A ver, es el tono negro, si no recuerdo mal, creo que no hay otro tono, pero sí, viene aquí. El 35742 Black. Me gusta esta caja también, de hecho también la he pedido por este motivo, por traerosla aquí a YouTube, también a Instagram, por redes sociales, pues para que podáis ver físicamente los productos, ¿vale? Porque muchas veces os enseño las novedades, pero a través del catálogo. Y creo que, pues el pedidla, el tenerla aquí, pues también me hace eso, poder enseñarosla, poder traeros, digamos, contenido nuevo, etc. Así que también va por vosotros. Y bueno, pues lo dicho, que eso, que por aquí está el delineador y lo estaremos probando. Quiero haceros un maquillaje, ya que tengo la oportunidad de tener ciertos productos, pues, vale, ahí está. Que bueno, aunque me los tengo que pedir yo, pero bueno, no me importa invertir aquí en el canal y por vosotros. Como veis, es de tipo pelito, muy muy finito, y a ver si yo me hago a este tipo de delineador. Porque es el primero que tengo de formato pelo, no de fieltro, ¿vale? Yo estoy acostumbrada a los de fieltro. Y por último, de One, pues tenemos el labial nuevo, que es de los Color Stylist Ultimate Lipstick. Son labiales de larga duración, pero concretamente de acabado cremoso. Son los últimos que han salido en este catálogo, ¿vale? Que va a ponerse en vigor. Cuando yo estoy grabando este vídeo, todavía no está en vigor el catálogo. Estamos todavía ya cerrando el catálogo 6. Por lo tanto, de aquí a una semana o poco, de unos días, ya estaremos en el catálogo 7. Puede que cuando vosotros veáis este vídeo, ya hayamos empezado, ¿vale? No sé qué me pasa en la garganta, pero me sale cada pollo increíble. Cada pitido. Y bueno, pues este es el aspecto, este es el aspecto de la barrita de labio. Es completamente en formato negro. Tenemos el tono Cranberry Crash, que si no recuerdo mal es un rojo o borgoña o algo así. Sí, es un tono precioso, precioso, precioso. ¿Vale? Es un tono con un fondo así como rosado, malva, también algo de marrón. Son de los tonos que a mí más me gustan, así para diario. Es precioso. No lo voy a probar ahora mismo, ni os voy a hacer swatch, porque lo probaremos en un vídeo. Así que, aquí estaría. Y vamos a comprobar los productos en el catálogo nuevo, ¿vale? Para que veáis a qué precio vienen en catálogo de lanzamiento y a qué precio se quedaría cuando no estén de lanzamiento. Vamos a primero... Bueno, vamos a ir conforme los vayamos encontrando por catálogo, ¿vale? Pues bueno, el primero que me sale es la fragancia, ¿vale? Que la tenemos aquí, la fragancia de la Women's Collection. Y está a un precio de, pidiendo una, 17 euros, pidiendo dos, 27. Y su precio original y en el que se queda después del lanzamiento son 29 euros. ¿Vale? Ahí estaría 29 euros. Aquí tenéis los precios de lanzamiento. Y aquí más abajo, en lo que se queda después cuando venga sin oferta. Más cosita. Vámonos con la barra de labios nueva, que es esta de aquí, la Color Stylist Unlimited. Esta de aquí, aquí tenemos las barritas, todas las tonalidades que podemos encontrar aquí abajo, como podéis ver. Y os voy a enseñar cuál es la que viene en la caja. Es esta de aquí, que era la que yo había ya visto, he echado el ojo. Es esta de aquí, ¿vale? La segunda, empezando por mi izquierda. Tienen un montón. Su precio de lanzamiento es a 9 euros, a 8,99 euros, y se queda sin oferta a 14, ¿vale? Ahí lo podéis ver. Vale, proseguimos. Tenemos también de novedad, que ya que estamos con novedades, por si os interesa, os enseño las novedades, novedades, ¿vale? No las novedades con descuentos, ofertas, etcétera. No, esto es una novedad, novedad. Nueva, de que no la he visto nunca en catálogo y es la primera vez que sale. Es una paleta de maquillaje para rostro y ojo, de The One también, que contiene 4 sombras, un iluminador y un colorete. Y sale de oferta de lanzamiento a 18 euros. Se queda sin oferta a 28. Pasamos de los que sí vienen al delineador, ¿vale? Al delineador y el labial, que ya lo hemos mirado. El delineador es este de aquí, que es el líquido de The One. Ahí lo podéis ver. De momento lo tenemos solo en un tono. Y está a 9 euros, ¿vale? De precio de lanzamiento. Como veis, si hacemos el conjunto de todos los precios que hemos puesto, la caja estaría valorada rondando los 50-60 euros, bajo mi opinión, ¿vale? Porque nada más que el labial, que son 9 euros. Más 9 euros de este delineador, ya son 18, 18 y 17. Que sale una sola, 17, ya tiene casi 40 euros que nos ha salido la caja. Y ahora vais a ver lo que sale el peeling, ¿vale? Que es lo más caro de esta caja. Pues bueno, como digo, se queda sin oferta en 13 euros. Nos dice que es un delineador waterproof, por lo tanto es resistente al agua y a prueba de mancha. No se nos va, digamos, a... Si nos tocamos, por ejemplo, no se nos va a ir, ni mucho menos. Contiene de duración unas 24 horas, un día entero, y es pigmentado. ¿Vale? Proseguimos. También de novedades que ya os la enseñé en el anterior vídeo porque no me pude resistir. El shampoo, ¿vale? El shampoo sólido, que lo tenemos a oferta de lanzamiento a 8 euros y se queda en 11 sin oferta. Y un cepillo también de Love Nature, que es este de aquí, ¿vale? A 7 euros. Continuamos, continuamos y ya vamos a por el último producto, que no quiero que se haga tampoco muy extenso este vídeo. Vale, ya estamos aquí en el peeling y como os decía, el peeling sale de oferta de lanzamiento a 28 euros. Por lo tanto, si ya teníamos 18 euros, ¿vale? 18 euros solo esto. ¿Vale? El delineador y el labial. 18 más 17, unos 40 euros. Más menos, quitando un par de euros o cosas así. Unos 40 euros más los 27 del peeling, ¿qué os decía yo? Unos 60 euros y está valorada la caja. Por lo tanto, creo que el 40 euros cada catálogo, pues, dentro de lo que cabe no está tan mal, ¿no? Bueno, pues el peeling de alfa hidroxiácidos está valorado, o sea, su precio real, su precio sin descuento, son 43 euros. 43 euros, señores. O sea, que en este catálogo de lanzamiento está más que bien. Los beneficios son que disminuye y desostruye los poros, es decir, nos ayuda a limpiar la piel de toda la suciedad, mejora la textura de la piel, como he dicho anteriormente, y la podemos tener más suave y lisita. Por lo tanto, pues, luego los tratamientos que pongamos después del peeling los va a recibir nuestra piel muchísimo mejor. Los alfa hidroxiácidos son ácidos naturales que ayudan a estimular el proceso de foliación natural de la piel, al eliminar las células muertas y secas de la superficie de ésta para permitir la formación de nuevas células. Digamos que lo que hace es agilizar el proceso para la renovación de la capa, digamos, externa de la piel. Esto ayuda a restaurar la luminosidad, minimizar la apariencia de líneas finas, arrugas, poros dilatados y manchas de la edad e imperfecciones. Ayuda con las marcas de granitos, con las manchas, ayuda a suavizar y disminuir un poquito las líneas de presión, la arruguita, en fin, es una pasada. A mí los alfa hidroxiácidos me tienen totalmente enamorada. Vamos a ver si consigo más cositas. Vale, también como novedad tenemos esto de aquí, que son unas ampollas con péptidos efecto lifting instantáneo de Novell, que sale de oferta de lanzamiento a 30 euros. Vale, son estas de aquí. Esto abrimos una y lo podemos estar utilizando durante X tiempo. Dice, usar una ampolla al día, la mitad por la mañana y la mitad por la noche. Flota la ampolla entre las manos y rompe el extremo. Desliza el gotero sobre la ampolla abierta. Dale la vuelta y dosifica la mitad del contenido en la palma de la mano y masajea sobre el rostro y el cuello después de limpiar y tonificar, evitando el contorno de los ojos. Sella el gotero con una tapa para preservar el contenido del restante de la ampolla y se puede utilizar durante 7 días como tratamiento intensivo. Esto lo que nos va a hacer es mejorar la elasticidad de la piel, dejarla más firme, más elástica y suavizar la apariencia de la arruga. Está hecho a base de un depotente activo de péptidos que se extraen de la planta nicotiana silvestris. Bueno, pues aquí lo dejo que os acabo de dar una chapa sin venir a cuento. Bueno, que se me ha apagado la cámara ya que estaba casi terminando de contaros y casi despidiéndome. Nada, lo dicho, os estaba comentando eso, que es un catálogo muy bueno, trae unos productos de ensueño. La verdad es que yo estoy encantada, sobre todo con la nueva línea de Nobeis, la Proceutical, porque tiene unos productos con unos principios activos súper potentes para tratar las pieles, vamos, increíbles. Desde las más sensibles hasta las más normalitas. Así que nada, pues lo dicho, espero que os sirva este tipo de vídeo, que si es así y os ha gustado, que me regaléis un like, le deis una manita arriba y, por supuesto, si sois nuevos por aquí, como siempre os comento, suscribiros porque a nosotros, los creadores de contenido, nos vienen estupendamente que nos apoyéis y que estéis ahí detrás viendo cada uno de nuestros vídeos y cada una de las cositas que os vamos subiendo. Un besazo enorme, ya sabéis que os quiero un montón a todos vosotros, a algunos os leo y os comento por abajo, por los comentarios, por eso os digo que, bueno, que al menos así me gusta hablar con vosotros, aunque sea por comentarios. Y muchísimas gracias por todo el apoyo que recibo de vuestra parte, ese feedback, me encanta y nada, lo dicho. Y por redes sociales, por supuesto, también os espero que muchos ya me seguís y podamos hablar de más cercano, digamos, por mensaje directo, etc. Así que nada, un besazo y ya no me enrollo más ni me pongo tontorrona. Un besito y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!